Bienvenidos, bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy toca hablar de Cruz Azul que sigue en busca de refuerzos de cara a la apertura 2023 de nuestra Liga MX. Antes de continuar, recordarte que puedes suscribirte al canal, dejar tu like y dejarnos tu opinión en los comentarios. Bien, Cruz Azul sigue en busca de refuerzos. Lo habíamos dicho hace unos días. Cruz Azul está buscando refuerzos en Brasil, Argentina y Uruguay. Además, están sondeando algunos futbolistas por Colombia. El día de hoy toca hablar de Moisés Vieira, futbolista brasileño que actualmente juega para Fortaleza de la Serie A de Brasil. 26 años de edad y aquí tenemos el primer detalle. No es un delantero centro nato. Es más, un extremo izquierdo puede jugar también como extremo derecho y en el último de los casos puede jugar como delantero centro. En lo que va del año, 19 partidos disputados, 5 goles, una asistencia y una tarjeta amarilla. Son muy pocos partidos los que ha tenido Moisés en lo que va del año. Y esto se debe a que desde comienzos del año 2023 hasta finales de marzo, el futbolista no pudo tener participación por una fractura metatarsiana. En Brasil o por lo menos la gente de Fortaleza habla muy bien del futbolista, pero realmente sus números no dan la impresión de que si un buen futbolista, además Cruz Azul necesita un delantero centro, no tanto un extremo izquierdo ni alguien que te pueda jugar como extremo derecho. Y bueno, como está el tema del fichaje el sábado Cruz Azul, se comunica con la gente de Fortaleza para preguntar por Moisés. En este caso me enteré del interés de Cruz Azul por el futbolista. Me comuniqué con el representante y el señor José Martínez, que es el agente del jugador, me comentó que con él no se habían comunicado, pero sabía que había un equipo negociando con Fortaleza la salida de Moisés. En ese momento no subí video porque no le vi tanto caso hasta tener comunicación con la gente de Fortaleza. Comunicación que tuvimos el día de hoy y me confirman que Cruz Azul pregunta por el jugador y en este momento se encuentra negociando para que Moisés sea nuevo jugador de Cruz Azul. Incluso lo mencionábamos un poquito en el directo y a ver cómo está el tema. El futbolista ya sabe del interés de Cruz Azul y está dispuesto a venir al fútbol mexicano con la máquina. Para esto evidentemente Cruz Azul y Fortaleza tienen que llegar a un acuerdo. Las negociaciones van por buen camino, pero todavía no hay nada cerrado. Eso sí, está todo muy avanzado. Entonces vuelvo a decirlo, Cruz Azul sí está interesado en el jugador, se encuentra negociando, pero no sé si Moisés sea la solución para el problema en la delantera de Cruz Azul. Un futbolista que juega como extremo y ha tenido muy poca participación como delantero centro. Así que nada, vamos a ver si es que Cruz Azul llega a un acuerdo con Fortaleza para hacerse de los servicios de Moisés Vieira y si es que acaba llegando a la máquina. De momento sería todo, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡El sentimiento que nos moría! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé!